Soy Ernesto Cordero. Estoy convencido de que la única preocupación de los jóvenes debe ser prepararse y ser felices. Ellos están haciendo su parte. La mía es trabajar por un México con crecimiento y seguridad. Haber sido secretario de Hacienda y también de Desarrollo Social me dio la experiencia para lograr una economía sana y continuar la lucha contra el crimen. Mi compromiso es trabajar para ellos y sus familias, para el país que amo. Por eso quiero ser candidato del PAN a la presidencia de México. ¡Con Ernesto! ¡México crece seguro!